Así como Adrián Felipe, son muchos los estudiantes que hoy piden tener pupitres en buenas condiciones. Este es el cementerio silla de Germán Cuello. Este, ¿cuántas sillas hay aquí? Como unas 50 sillas. Miren esta silla que no podemos estudiar ni aprender bien, no tenemos ni ganas de venir a estudiar. Atendiendo este llamado, el gobernador Luis Alberto Monsalvo recorrió las instituciones Manuel Germán Cuello, José Eugenio Martínez y Casimiro Raúl Maestre, en las que entregó 961 unidades de mobiliario escolar y 100 computadores. Los niños mal sentados difícilmente pueden también rendir y por eso consideramos que este respaldo, pues de una u otra forma ayuda a mejorar las condiciones y tiende a que de una u otra forma impacte sobre la calidad porque un niño mejor sentado tiene mejores condiciones. El cambio en las instituciones fue notorio. Para que los niños puedan tener mejores herramientas, mejores condiciones escolares. Los estudiantes indicaron que con estas entregas ya no tienen que competir entre ellos para ver quiénes logran ocupar pupitres de calidad y no los dañados. Monsalvo ha hecho importantes inversiones en educación. Precisó que en total ha entregado 50.000 muebles escolares, 4.500 bicicletas, 9.000 computadores, 1.205 bibliotecas escolares y 24 salas virtuales, en medio de una estrategia bien articulada a la que se suma la construcción de la sede Caribe de la Universidad Nacional y del Centro Integrado de Educación en Coasi.